En seguimiento a la tormenta tropical Sara, las autoridades que monitorean este fenómeno meteorológico aseguran que se traslada rápidamente hacia Belice, entre el transcurso del sábado y la madrugada del domingo. Según el reporte, las precipitaciones continuarán en todo el territorio nacional, con énfasis en la región pacífica del país. Vean cómo la mayor cantidad de precipitaciones las están esperando esta vez para el occidente, lo cual es totalmente congruente con la ubicación que está teniendo Sara. Sin embargo, esto no quiere decir que no vamos a tener lluvia a lo largo de la región pacífica, pues esta lluvia va a mantenerse, incluyendo sobre toda la zona norte y centro del territorio. El día 13, 14 y 15, la mayor cantidad la tenemos sobre la parte central del Pacífico. Ahí tenemos acumulados cerca de 300 milímetros aproximadamente de lluvia. Luego el resto del territorio de la región pacífica, las acumuladas de lluvia andan por el orden de 100 a 200, 250 milímetros. Eso es mucha lluvia, considerando que un milímetro es el equivalente a un litro por metro cuadrado de agua. Este fenómeno ha provocado incidencias en 15 municipios de 7 departamentos, Rivas, Granada, León, Chontales, Masaya, Carazo y Río San Juan. Hasta el momento han negadas 816 viviendas, viviendas con daños parciales, dos viviendas con daños totales, tres familias evacuadas en casas solidarias, 636 familias y esto más o menos corresponde a unas 2.007 personas. Solo tenemos a seis familias con 18 personas en una iglesia en el municipio de Potosí. Ayer prácticamente el río Ocho Mogo se desbordó, creó una serie de condiciones, pero por la actuación rápida de la comunidad lograron desplazar prácticamente al 100% de la familia. En este reporte se informó sobre el desbordamiento de 18 ríos, siendo el más relevante el río Ocho Mogo, cuyo nivel alcanzó los 9 metros de altura. Tuvimos 12 comunidades que han quedado con dificultades para comunicarse, entre estas tenemos La Monjosa, La Buenavista, San Jorge, La Hormiga, La Solera, San José de los Remates, El Brasil, Los Encuentros, El Naranjo, El Cerro y El Pedernal. Esperamos que en las próximas horas y en la medida que el fenómeno vaya transitando y que vaya mejorando las condiciones en la zona sur, vamos a tener mejores condiciones para la población. Afortunadamente no se ha reportado ningún fallecimiento, aunque sí una persona desaparecida quien fue arrastrada al intentar cruzar un puente en el barrio Los Labreles del municipio de Coapa en el departamento de Chontales. Para TV Noticias, Abigail Benavides.